Noticias del Sí es una presentación de ANCAP Sarantí del Sí Todo útil y CAMEDUR Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en Noticias del Sí y estos son los títulos de hoy Hoy en Noticias del Sí la agrupación Abriendo Puertas del Partido Nacional no ha definido aún a qué candidato a la Intendencia apoyará ya que dependerá de las negociaciones que se den Pero sin duda que nosotros queremos las propuestas 500 cámaras, los programas sociales el presupuesto para Sarantí del Sí y que se apoye al candidato que Abriendo Puertas creemos que por legítimo derecho de que la gente votó sea el que consolide Alianza Departamental Nacionalista en Sarantí del Sí La Biblioteca Municipal recibió la segunda partida de libros en esta oportunidad son clásicos e infantiles Dos jóvenes resultaron lesionados luego de caer con su auto desde el Puente Viejo de Durazno a las aguas del río Y Camedur, acompañando al afiliado desde la prevención por una mejor calidad de vida ofreciendo servicios en nuestra policlínica con amplios y cómodos consultorios y con más de 50 médicos especialistas telemedicina pediátrica tratamientos de fisioterapia y laboratorio servicio de delivery de medicamentos servicio de internación domiciliaria contamos con trisambulancias totalmente equipadas para traslados en sanatorio contamos con nuevas habitaciones y un servicio de imaginología completo tomografías y resonancia magnética de última generación contando con un nuevo centro de hemodinamia en Durazno para afiliación FONASA ahora todo el año coincidiendo el mes con el último dígito de su cédula de identidad Estación ANCAP Sarandí del GY combustibles, super gas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market las 24 horas a su servicio Berro y Alvariza teléfono 4367-8366 Agosto mes del niño en todo útil en nuestro sector juguetería ya estamos preparados para que puedas elegir y reservar el juguete que más te guste vení descubrir entre 100 opciones domingo 18 de agosto día del niño día de todo útil con tu compra mayor a 500 pesos participás del sorteo de una orden por valor 2.500 pesos todo útil Berro y Estésarán Sarandí del GY La agrupación abriendo puertas que postulará Mario Pereira a la alcaldía no ha definido aún a qué candidato la intendencia apoyará ya que dependerá de las negociaciones que se den el 10 de agosto será la convención del partido nacional y de ahí será definiendo las diferentes candidaturas Andrés Pereira dijo que la agrupación hará valer sus derechos y que se contemplen sus propuestas su propuesta creemos que se consolidó 493 votos en Sarandí del GY fue la lista más votada en todos los circuitos con relación a Sarandí del GY tiene dentro de su grupo a Mario Pereira que ha dicho que quiere tener el apoyo para ser alcalde vendrán meses de esas charlas para conformar su equipo y hoy nosotros apuntando a que la fórmula Álvaro Delgado Ripoll pase la pase octubre sea bien votado el partido nacional y la coalición entera gana en noviembre esa es la realidad política que hoy abriendo puertas tienen en el mapa y luego hablaremos de lo que será la conformación de lista de DIL etcétera pero tiempo al tiempo en cuanto a la candidatura a la diputación digo ¿cuándo tienen previsto definirla? ¿ya hay algún nombre y se está partijando? bueno el 10 de agosto es la convención del partido nacional en Clotrena Montevideo ahí se dan muchas conversaciones nuestro nuestro compañero de lista que ocupa el lugar en la 404 como convencional nacional es Mario Pereira seguramente tenga posibilidad de charla nosotros en estos días hemos tenido contacto con un compañero cuáles son las intenciones pero siempre hemos buscado el perfil de aire fresco que es el perfil de la calle Pobo y Álvaro Delgado a nivel departamental decías recién de conformar las listas de Diles ¿ya está definido en definitiva a cuál de los dos candidatos se va a apoyar? no porque no sabemos todas las circunstancias que se den en la negociación del municipio y la negociación de las personas que integren la lista aire fresco en lo nacional y alianza departamental nacionalista en lo departamental pero nosotros tenemos un compañero que quiere ser alcalde y bueno esas determinaciones darán los resultados la verdad de todo lo que pase pero sin duda que nosotros creemos las propuestas las 500 cámaras los programas sociales el presupuesto para Sarandí y que se apoye al candidato que abriendo puertas creemos que por legítimo derecho de que la gente votó sea el que el que consolide alianza departamental nacionalista en Sarandí y luego de eso veremos qué es lo que sucede no hay en política un día es mucho tiempo nosotros hemos seguido trabajando hemos tenido un perfil de propuestas y bueno cuando tengamos todo arriba de la mesa podremos analizar con mayor criterio porque creemos que abriendo puertas para la gente y es el camino que queremos trazar abogada y escribana Aldana Ventancor Torena asesoramiento jurídico y notarial integral servicios regales y asistencia completa con todas las soluciones que precise en el menor tiempo calidad celedidad y solvencia atiende Durazno Florida Maldonado y Montevideo coordinar consultas al 098 674 920 Manos hacia todo el país pedidos al por mayor llamando al 099 18 18 16 Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal con la reconocida excelencia de panadería a la plaza y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca bizcochos masas tartas pizzas alfajores postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar panadería a la plaza hasta serán 451 teléfono 4367 8156 Agrograsland servicios agrícolas y forestales siembra fertilización laboreo pesado movimiento de suelos ubicación forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga comuníquese con nosotros al 099 367 553 Agrograsland Sarandí del G trabajando la tierra la biblioteca municipal recibió la segunda partida de libros que se le hicieron llegar al edil Andrés Pereira en esta oportunidad son clásicos e infantiles vecinos no han consultado si queríamos libro y hemos hecho la consulta con Freddy Huerta y en su momento estaba Oscar Reyes también de alcalde y nos dijo que sí por supuesto también a nuestros concejales Jorge García y Mike Cabaña y bueno esta es la segunda entrega y en esta oportunidad vinieron clásicos y algunos libros para niños que creemos que eran importantes y bueno ya hemos superado los mil libros de esta donación y creo que es algo importante para la cultura y para la gente ¿cómo se acerca? o sea ¿vos estás recolectando esos libros? ¿te los ofrecen? ¿en qué instancia vienen? y podríamos decir que mensualmente hay consulta de ropa de libro de materiales de distintos tipos que nos ofrece la gente y bueno nosotros tratamos de que no queden tirados sino hacer la consulta antes de antes de decir que sí y bueno después se coordina y se trae a nombre de anónimo nosotros lo que hacemos es traerlo para Sarandilla y sí para la biblioteca lleve a su mesa la calidad de la mejor carne carnicería del G calidad higiene y una cálida atención también puede elegir lechón asado vilareces empanadas prontas para freír pollos faenados en fin delicias para su paladar visítenos estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette carnicería del G envíos a domicilio llamando al 4367 9756 lubricantes móvil el mecánica JG de Javier García servicio integral para su automóvil lubricantes con super protección para todo tipo de autos aceite sintético y biodegradable para motores náuticos mecánica JG el Yauri 486 teléfono 4367 9799 o 099 367 876 en óptica zarandí tenemos un moderno consultorio permanente para el estudio de la visión además un lugar acondicionado para que usted pueda esperar más cómodo y entretenido refractometría computarizada gratis consulta con oftalmóloga doctora Isabel Urgelez una vez al mes puede agendarse por el 4367 9039 o 099 223 880 9 10 y 11 de agosto llega el raíz exo del pueblo oriental y el club nacional de zarandí del sí está preparando tremenda fiesta vayable viernes 9 herederos para vos mi amorcito esta noche tengo un besito sábado 10 Málaga déjame probarte a ti y sonido cristal perdónate para que para que vuelvas a fallarme otra vez no muchas gracias 9 10 y 11 de agosto los zarandí del sí de espera desde ya preparate para la diversión dos jóvenes resultaron lesionados luego de caer con su auto desde el puente viejo de durazno a las aguas del río y el conductor del vehículo estaba alcoholizado y un policía que pasaba por un lugar se tiró para rescatarlo el hecho sucedió en la madrugada de este sábado sobre las 6 de la mañana dos personas un joven de 25 años y otro de 27 circulaban en un auto cuando en determinado momento se cruzaron a la seda contraria y cayeron al río y desde el puente viejo de durazno según informó Telemundo 12 en base a fuentes policiales un efectivo que se encontraba fuera de turno circulaba por la zona al momento de lo sucedido y se acercó hasta el lugar cuando vio que uno de los hombres estaba en el agua se tiró para rescatarlo y lo sacó en tanto el otro hombre que iba como acompañante quedó colgado de la baranda y fue rescatado por personal de bomberos poco después la espirometría practicada del conductor de 25 años arrojó que tenía 0,97 gramos de alcohol por litro de sangre ambos jóvenes resultaron con lesiones muy leves a ver como siempre de lunes a viernes estamos aquí para continuar informándoles a través de nuestros micros de noticias del G han sido muy amables hasta mañana ANCAP ZARANTÍ DEL SÍ todo útil y cabedul y cabedul y cabedul y cabedul Gracias.